Tomás a borrar el suelo Suelo y suelo y suelo Jamás no se puede creer que ya la mujer Llega y los nepas a mi Que quiero llorar y gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me encargo yo Quisiera no haber nacido Pa' quien te voy a conocer Si eres un paso perdido Si un día te fuiste de mi Hoy vuelves demonios que hago Si te he perdonado también Si te he perdido que he dado Mejor tú sigues feliz Y a mí tiene el diablo Y nada más por las benditas mujeres Sufrimos compadre Candinas Y las muchas cantinas Recorro de arriba abajo Ya estoy Si te he perdido hasta el profundo No puedo caer más bajo Si te he perdido hasta el profundo Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono por qué, si te maldito un pegado Mejor tú sigues feliz, y a mí, y a mí, el diablo Vamos Juanitos, ponga el sentimiento compadre Oye compadre Pascual, recordarnos hasta la tira de Tahuacá Eso Ahí en la casa del rey con, le pido por favor, que lleve la botella Quiero estar solo a él con mi dolor, no quiero que a ti diga que le diga Ay, me quisiera que le cuente, que le sufra, que le ha hecho otro favor Adiós Seguro estoy que se marchó, pensando que lo quiero Yo fui cambiando en el amor, y ahora que perdí, no debes saberlo De los amores, de las derrotas, por eso entre las copas Me vine a reforzar, en la mesa del rincón Me lleve la botella, que no se vea llorar Hoy en la mesa del rincón, yo voy a recordar Que nunca había llorar Por el contrario, me burlé, aquel que una vez, su amor me regalaron La tuve, la tuve, la tuve otra, tuve ayer, sentí la boca, cuando dije adiós De la que no me imaginé llegar a enamorarme Y la que robó mi corazón y la dejó partir robas por no rogar Y la que robó mi corazón y la dejó partir robas por no rogar